Estoy enamorada No quiero confesar Pues no es prohibido Esto es algo normal Estoy enamorada De alguien que no he mirado Pues siento su presencia Pues él está a mi lado Cuando mi novio venga Nos vamos ir con él En un lugar muy lejos Él nos tiene un edén Ahí no habrá más llanto Tristeza ni dolor Pues Cristo el Rey de Reyes Será el Consolador Y yo que soy la novia Me tengo que atabiar Cuando mi novio venga No me vaya a dejar Él dice que por nada A mí me cambiarás Aunque más los siglos Nunca me dejarás Música Prepárate mi hermano Música Si quieres ir con él Muy pronto a la tierra Jesús vendrá otra vez Las dones Las dones del Cordero Vamos a celebrar Todos los redimidos Nos vamos a gozar Música Y yo que soy la novia Me tengo que atabiar Música Cuando mi amor Cuando mi Cristo venga No me vaya a dejar No Él dice que por nada A mí no me cambiarás Aunque más los siglos Nunca me dejarás Nunca me dejarás Música Música Aprendí de ti Que lo mejor que puedo tener aquí Música Es la salvación De mi alma Que muchos bienes puedo tener Pero si no te tengo a ti Música Nada soy Música Pon tu temor en mí Y esconde Y esconde mi mente Y mi corazón En Cristo Que nunca me aparte Música Que me esconde en tu mano Música Música Omnipotente Omnipotente Señor Música 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 Renuévame Renuévame Música 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 Adiós tú es estar así, con mis ojos cerrados, levantando mis manos a ti y quedarme así. Adorándote, levantando mis manos a ti y quedarme así, adorándote. Aleluya, aleluya, adorándote. Aleluya. 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 Qué bonito, qué bonito ver un grupo de mujeres Glorificando a mi Cristo, al Dios que todo lo puede Son las mujeres cristianas las columnas de valor Son las que por las mañanas se rinden en oración Interceden por las almas en la obra del creador Son las que con grande hazaña y san de Cristo Su padre y yo Qué bonito, qué bonito es administrar los bienes Del supremo Dios bendito con amor así conviene Qué bonito, qué bonito ver un grupo de mujeres Buscando el amor de Cristo en lugar de los placeres Son las mujeres cristianas las columnas de valor Son las que por las mañanas se rinden en oración Interceden por las almas en la obra del creador Son las que con grande hazaña y san de Cristo Su padre y yo Un lugar de las mañanas se rinden en oración Un regalo de amor fue su sangre viva, derramado en la cruz para que tú y yo hoy tengamos vida. Un regalo de amor fue su sangre viva, derramado en la cruz para que tú y yo hoy tengamos vida. ¿Quién mi vida cambió? ¿Quién me dio alegría? ¿Quién quitó la amargura que mi alma sentía? Hey amigo, yo te diré, el cambio que tú ves en mí es la obra que su mí Dios cuando a suerte me envié. No sabía mi corazón, el dolor que Cristo sufrió cuando al Calvario subió. Y murió por yo pecado, un regalo de amor, un regalo de amor fue su sangre viva, derramado en la cruz para que tú y yo hoy tengamos vida. Hey amigo, yo te diré, el cambio que tú ves en mí es la obra que su mí Dios cuando a suerte me envié. Cuando a suerte me envié no sabía mi corazón, el dolor que Cristo sufrió cuando al Calvario subió. Y murió por yo por mi pecado, un regalo de amor, un regalo de amor, un regalo de amor, un regalo de amor me entregó en silencio. Y su gloria bajó cuando al Calvario subió. Y su gloria bajó cuando al Pudo decir consumido es un regalo de amor. Un regalo de amor. Un regalo de amor. Un regalo de amor. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Es grande el gozo que tengo Lo quiero yo compartir Con todos los que hoy esperan Un día serán muy felices Gracias en mí yo te doy Por contestar mi oración Contigo un día moraremos En la bella santación Gracias en mí yo te doy Por contestar mi oración Contigo un día moraremos En la bella santación Las promesas de Jesús Son fieles y verdaderas Prometes salvar tu alma Y a tu familia entera A mí ya me contestó Mi padre se convirtió Después de tanto esperar A Cristo Él y aceptó A mí ya me contestó Mi padre se convirtió Después de tanto esperar A Cristo Él y aceptó Hermano a ti te digo Nunca dudes el Señor Él es fiel a su palabra Cumple lo que prometió A mí ya me contestó Mi padre se convirtió Después de tanto esperar A Cristo Él y aceptó A mí ya me contestó Mi padre se convirtió Después de tanto esperar A Cristo Él y aceptó Es grande el gozo que tengo Lo quiero yo compartir Con todos los que hoy esperan Un día serán muy felices Gracias a Dios yo te doy Por contestar mi oración Contigo un día moraremos En la bella santación Gracias a Dios yo te doy Por contestar mi oración Contigo un día moraremos En la bella santación Contigo un día moraremos Contigo un día moraremos Quiero que escribas en lo más profundo Del corazón y de todo mi ser Tus estatus y tus mandamientos Que por mi sangre curra el temor de Dios Quiero que a cada paso de mi vida Quiero que seas tú mi ayudador Porque mi alabanza de ti será Mis manos a ti levantaré Y en tu misericordia esperaré Música Música Quiero que escribas en lo más profundo Del corazón y de todo mi ser Tus estatus y tus mandamientos Que por mi sangre curra el temor de Dios Quiero que a cada paso de mi vida Quiero que seas tú mi ayudador Porque mi alabanza de ti será Mis manos a ti levantaré Y en tu misericordia Esperaré Música Yo sé que Cristo viene Pues se lo prometió Señales contundentes Nos dicen que así es La Biblia nos enseña La Biblia nos enseña Que pronto volverá Y con los redimidos Yo también me voy a ir Cuando otros dudan Yo siempre lo creeré Los dichos de mi Cristo Son fieles en verdad Y si la duda viene Y me ataca sin piedad Leyendo su palabra Mi fe vuelve a renacer Yo sé que volverá Yo sé que volverá Yo sé que volverá Lo dice en su palabra Yo sé que volverá Señales ya se van Cumplido todo está Yo solo espero el día Cuando Cristo volverá Yo quiero aquí anunciarlo Gritarlo por doquier Sé que son buenas nuevas Para aquel que quiera creer Tú debes estar listo Si quieres ir con Él Pues Cristo en una nube Ya muy pronto va a volver Yo sé que volverá Yo sé que volverá Lo dice en su palabra Yo sé que volverá Señales ya se van Cumplido todo está Yo solo espero el día Cuando Cristo volverá Necesito de tu amor De tu amor sincero Necesito de tu amor Que viene del cielo Ayúdame a recibir Tu calor quiero sentir Lléname de tu amor Señor te ruego Ya no quiero estar así Quiero ser libre Y volar en las alturas Como las aves Aprender a amarte a ti Aprender a amarte a ti Vivir mi vida para ti Y tu aliento respirar Es lo que anheló Amor, amor Que llenó mi corazón Conquistó mi corazón Renovó mi corazón Amor, amor Que mi vida transformó Amor, amor Amor, amor Amor, amor Que llenó mi corazón Conquistó mi corazón Y me dio nueva canción Amor, amor Que mi vida transformó Amor, amor Ya no quiero estar así Quiero ser libre Y volar en las alturas Como las aves Aprender a amarte a ti Aprender a amarte a ti Vivir mi vida para ti Y tu aliento respirar Es lo que anheló Amor, amor Que llenó mi corazón Conquistó mi corazón Renovó mi corazón Amor, amor Que mi vida transformó Amor, amor Amor, amor Que llenó mi corazón Conquistó mi corazón Y me dio nueva canción Amor, amor Que mi vida transformó Amor, amor Amor, amor Que llenó mi corazón Conquistó mi corazón Renovó mi corazón Amor, amor Que mi vida transformó Amor, amor Amor, amor Que llenó mi corazón Que llenó mi corazón Conquistó mi corazón Y me dio nueva canción Amor, amor, que mi vida transformó Amor, amor Siempre recuérdame, siempre No apartes tu vista de mí Soy el que guía tu camino Y el que te guarda hasta el fin Siempre recuérdame, siempre Que nunca te apartes de mí Soy el que cambió tu destino Y el que te ama hasta el fin Escucho tu voz hablar dentro de mi alma Nunca voy a olvidar que sin ti te perdería Oh, mi Dios Llenas mi ser, llenas mi alma Llenas mi vida de paz y esperanza Todo lo tengo contigo, más nada sin ti Llenas mi ser, llenas mi alma Llenas mi vida de paz y esperanza Todo lo tengo contigo, más nada sin ti Siempre recuérdame, siempre Siempre recuérdame, siempre No apartes tu vista de mí Soy el que guía tu camino Y el que te ama hasta el fin Escucho tu voz hablar dentro de mi alma Nunca voy a olvidar que sin ti Y te perdería Llenas mi ser, llenas mi alma Llenas mi vida de paz y esperanza Todo lo tengo contigo, más nada sin ti Llenas mi ser, llenas mi alma Llenas mi vida de paz y esperanza Todo lo tengo contigo, más nada sin ti Llenas mi ser, llenas mi alma Llenas mi alma, llenas mi vida de paz y esperanza Todo lo tengo contigo, más nada sin ti Llenas mi ser, llenas mi alma Llenas mi vida de paz y esperanza Todo lo tengo contigo, más nada sin ti Llenas mi ser, llenas mi alma Llenas mi vida de paz y esperanza Todo lo tengo contigo, más nada sin ti Llenas mi ser, llenas mi alma, llenas mi vida de paz y esperanza Todo lo tengo contigo, más nada sin ti Llenas mi ser, llenas mi alma, llenas mi vida de paz y esperanza Todo lo tengo contigo, más nada sin ti Llenas mi ser, llenas mi alma, llenas mi vida de paz y esperanza Todo me lo ha estado, todo a manos llenas con amor Siempre has trabajado, luchando para darnos lo mejor Quiero ser reflejo de tu valor y tu cariño, pido a Dios por tu ser que te guarde para siempre Papá quiero decirte hoy, te quiero con el corazón, igual que tú no hay en todo el mundo Tu niña yo siempre seré, el tiempo pasa yo lo sé, mas nunca dejarás de ser mi héroe Tu ejemplo seguiré, tus consejos y yo lo acordaré Pido a Dios por tu ser que te guarde para siempre Papá quiero decirte hoy, te quiero con el corazón, igual que tú no hay en todo el mundo Tu niña yo siempre seré, el tiempo pasa yo lo sé, mas nunca dejarás de ser mi héroe Papá quiero decirte hoy, te amo con el corazón, igual que tú no hay en todo el mundo Tu niña yo siempre seré, tu niña yo siempre seré, el tiempo pasa yo lo sé, mas nunca dejarás de ser mi héroe Papá quiero decirte hoy, te amo con el corazón, igual que tú no hay en todo el mundo Tu niña yo siempre seré, tu niña yo siempre seré, el tiempo vuelve yo lo sé, mas nunca dejarás de ser mi héroe Haciéndolo a mi manera, ya no tenía respuestas, ahora sé lo que me cuesta Cuando yo me cuesta, cuando yo me cuesta, cuando yo me cuesta, cuando yo me alejo de ti, mi barca se pierde en el mar Las olas están grandes, sola no puedo navegar Nunca te quiero dejar, ahora sé lo que es estar sin ti, yo nunca te quiero olvidar Eres mi vida, mi luz en mi caminar, eres todo el futuro Saber lo que es estar sin ti Nunca te quiero dejar Ahora que te tengo a ti Eres todo para mí Y como yo viví el pasado Ya no te importa más Ahora sé lo que cuesta dejarte Yo no me quiero alejar de ti Mi barca se rompe Llega en el mar Zonas yo no puedo navegar Ahora sé lo que es estar sin ti Yo nunca te quiero dejar Eres mi vida, mi luz en mi caminar Eres todo para mí Saber lo que es estar sin ti Nunca te quiero dejar Eres mi vida, mi luz en mi caminar Eres todo para mí Saber lo que es estar sin ti Nunca te quiero dejar Música Vivir sin ti Es como ya jamás mirar El sol salir Vivir sin ti Es como no sentir mi corazón Es como no sentir mi corazón latir Vivir sin ti Es como no sentir en mi alma la alegría Mi Dios, mi Dios, sé que no puedo Es como no sentir la alegría Es como no mirar la luz de un nuevo día Es como no sentir en mi librar la vida Vivir sin ti Es vivir triste sin anhelos y sin sueños Sin esperanza, sin esperanza, sin logros y deseos Estar en ti Mi Dios, estar en ti Vivir sin ti Vivir sin ti Mi Dios, sé que no puedo, no Tú eres mi aliento, Dios Mi Dios, mi salvador Vivir sin ti Vivir sin ti Es como no sentir en mi alma la alegría Es como no mirar la luz de un nuevo día Es como no sentir en mi librar la vida Vivir sin ti Vivir sin ti Es vivir triste sin anhelos y sin sueños Sin la esperanza de mis logros y deseos Estar en ti Estar en ti Mi Dios, estar en ti Estar en ti Mi Dios, estar en ti Mi Dios, estar en ti Mi Dios, estar en ti Cuando no hay esperanza Cuando no hay esperanza Y mi alma se abate Quiero más de ti Cuando el día es frío Y me siento en el olvido De ti De ti yo necesito Quiero tu calor Para vivir mejor En este mundo frío Con tan solo tu mirada Me impulsas esperanza Y de tu dulce amor Y de tu dulce amor Es tu amor El que le da el cariño Es tu amor El que sanó mi alma Sin ti Señor Y sin tu amor La vida no vale nada Quiero tu calor Para vivir mejor Para vivir mejor En este mundo frío Con tan solo tu mirada Me impulsas esperanza Y de tu dulce amor Es tu amor El que sanó mi alma El que sanó mi alma Sin ti Señor Y sin tu amor El que sanó mi alma La vida no vale nada El que sanó mi alma La vida no vale nada De tu dulce amor Audio Jungle 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 Audio Style Audio 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 Uriah Chancur Uriah Chancur Audiojungle 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 ¡Suscríbete al canal!